Ahí llega, yo creo, pero bueno, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! Mi voz le llegará, mi boca cambié Tal vez me conté que eras el vestigio del futuro ¡Claro! 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 Lojas y verdes, yo sé de mi amor Es mi digital, bajo un grano de luz Que sofre extrañar, te oculto de mi niño Que nunca oíste la paraza de vida Pues yo te escribiré, yo te haré llorar Mi boca pesará, noja la ternura de tu amor Mi boca pesará, noja la ternura de tu amor Mi boca pesará, noja la ternura de tu amor Mi boca pesará, noja la ternura de tu amor Mi boca pesará, noja la ternura de tu amor Mi boca pesará, noja la ternura de tu amor Mi boca pesará, noja la ternura de tu amor Mi boca pesará, noja la ternura de tu amor Mi boca pesará, noja la ternura de tu amor Mi boca pesará, noja la ternura de tu amor Mi boca pesará, noja la ternura de tu amor Mi boca pesará, noja la ternura de tu amor Mi boca pesará, noja la ternura de tu amor Mi boca pesará, noja la ternura de tu amor Mi boca pesará, noja la ternura de tu amor Mi boca pesará, noja la ternura de tu amor Mi boca pesará, noja la ternura de tu amor Mi boca pesará, noja la ternura de tu amor